Mis películas, el único canal de cine 100% español en el continente americano, quiere conseguir la mejor de tus sonrisas. Los años bárbaros. Jordi Moyá y Ernesto Alterio en una loca huida hacia la libertad. Muertos de risa. Santiago Segura en la comedia más desternillante de Alex de la iglesia. Mareos, taquicardias, dolor de cabeza... No sé si vamos a ser capaces de complicarnos tanto la vida. Está claro que... El amor perjudica seriamente la salud. Tú y yo estamos hechos el uno contra el otro. Trambía a la malvarrosa. Ariadna Gil y Liberto Raval en una romántica comedia donde todo es posible. ¡Qué juventud! Sé infiel y no mires con quién. Necesito que me prestes tu casa esta noche. Carmen Maura y Verónica Forqué en una comedia de Fernando Trueba al más puro estilo americano. Si le parece podemos hablar de su guau guau. ¿De Miquel? Y la mejor película del cine español de los últimos 60 años. ¿En serio? Un pijo de bien habla. Amanece que no es poco. Oh, sí. En enero, muérete de la risa. Vamos a matarnos de risa. En mis películas. No, 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 no Gracias.